Mezcla jengibre con limón y quedarás muda al descubrir todo lo que hace. No sabía todo lo que hace esta mezcla hasta que lo descubrí y me quedé impactada. Y si tú también realizas esta mezcla de jengibre con limón, no tienes ni la menor idea de lo que puede hacer por ti. Te quedarás impresionada y dirás ¿por qué no lo supe antes? Quédate hasta el término del video porque te contaré todos los detalles de esta mezcla. Que no se te escape ni un solo segundo. Bienvenidos una vez más a tu canal hermosa y saludable. Si te interesa este tipo de contenidos, te animo a darle like al video y a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que seas entre los primeros afortunados en conocer nuestros impactantes contenidos en salud, tips de belleza, cuidados del hogar y mucho más. El día de hoy hemos traído para ti una mezcla espectacular a base de jengibre con limón. ¿Alguna vez has escuchado de esta función de ingredientes? Coméntanos y si lo has empleado para qué lo usaste. Si bien puede que antes hayas hecho uso del jengibre unido al limón, en esta oportunidad te daremos a conocer a detalle todo, absolutamente todo lo que puede hacer por ti. Estoy segura que cuando acabe el video querrás ir corriendo a prepararlo. No dejes que te lo cuenten, hazlo tú misma y experimenta los fabulosos beneficios que tiene esta mezcla para ti. Antes de continuar, nos gustaría saber de qué país nos estás mirando y que nos comentes además con qué otro nombre conocen a jengibre en tu país. Por ejemplo, en mi país Perú lo conocemos como quión. Sin más triángulos descubramos lo que esta mezcla es capaz de hacer. Mitiga las náuseas. Un compuesto llamado zíngiber contenido en el jengibre ayuda a eliminar los patógenos bacterianos que arremeten contra el estómago. Y si al jengibre le añadimos el jugo de limón, esta mezcla reacciona favorablemente atacando la indigestión y la acidez estomacal, dando lugar a la mitigación hasta la erradicación total de las náuseas. Ayuda a perder peso. Las propiedades que tienen en su conjunto, tanto el jengibre con el limón, ayudan a quemar el exceso de grasa que hay en el cuerpo. Sus propiedades adelgazantes y termogénicas permiten este fabuloso efecto a favor de las personas que desean eliminar la grasa y por consecuencia perder peso. Cuida la piel. Gracias a la fuente de antioxidantes que presenta, además de las vitaminas que poseen, hacen que esta mezcla sea la mejor para proteger la piel, ayuda a reducir el estrés oxidativo, neutraliza las infecciones, por lo que protege perfectamente nuestra piel. Combate los problemas respiratorios. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias que ayudan a anular las alergias y previenen a su vez la constricción del músculo presente en las vías respiratorias. Cuida del hígado. ¿Sabías que este órgano cumple más de 500 funciones en el organismo? Así es, como lo escuchas. Es por ello que cuidar nuestro hígado es vital para nuestra vida y qué mejor que cuidarlo con una receta 100% natural, eficaz y poderosa. Pon a hervir el medio litro de agua, una rodaja de 2 centímetros y una vez terminada este proceso, deja que enfríe por 5 minutos y añádele el jugo de limón. Cuela, sirve y disfruta de una receta magnífica. Ahora que ya sabes lo que puede hacer esta mezcla por ti, no esperes más y corre a prepararnos. No olvides darle like al video, compartir y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!